Mi abuelo es dulce como un flan de chocolate Mi abuelo es bueno como el jugo de Nerón Mi abuelo es sabio como veinte diccionarios Y es que mi abuelo es un abuelo superior Mi abuelo tiene cinco gallinas y un caballo Mi abuelo tiene, siempre tiene la razón Tiene gracia, tiene coco, mi abuelito es especial Muchos piensan que está loco y es genial Abuelito, abuelito, abuelito dame un beso